hola chinguno de fifa 20 y hoy como están viendo en pantalla estamos aquí por quien ha traído la solución más barata al sbc de luca y ovic summer hit vale ya sabéis que estuvimos votando los summer hit vale estaba kent musa y luca yovic yo pensaba que iba a salir kent pero ha salido luca yovic summer hit así que nada os traigo la solución más barata este sbc también deciros que tenéis por aquí una tarjetita la solución más barata al otro sbc que ha salido hoy al de desafío foodmask así que nada antes de empezar deciros que estoy subiendo más de cinco vídeos diarios al canal con noticias de fifa filtraciones cositas de los nuevos eventos en este caso de summer hit con sbc soluciones más baratas a estos sbc desafíos semanales forma rápida de conseguirlos tradeos en resumen todo lo de fifa ultimate team así que si queréis estar atentos a todo lo de fifa ultimate team suscribiros al canal con la campanita activada ya que soy el primero entre lo todo el más rápido youtube así que estad atentos al canal suscribiéndoos con la campanita activada ya os digo yo que no os vais a arrepentir jamás así que os dejo tres segundos para que os suscribáis y una vez estáis todos suscritos vamos con el sbc deciros que si os habéis suscrito podéis continuar viendo el vídeo y os tocarán buenas cosas en los sobres y si no os habéis suscrito no os va a tocar nada en los sobres así que nada tenemos a perisic que salió ayer lo tenéis por aquí en una tarjetita también vale subir la solución más barata y tenemos a luca jovic jugador del real madrid que ha salido hoy con 90 de ritmo vale tenemos cuatro filigrana y cinco piernas malas es una estadística brutal para un delantero lo de cuatro filigrana y sobre todo cinco piernas mal este año un metro ochenta y dos no está nada mal es diestro nacional 97 o sea tiene 23 años es un jugador muy joven tendrá 22 o 23 años y como rasgos tiene tiro con exterior y vaselina y ya los atributos vemos un 90 en ritmo 97 en definición 94 en potencia de tiro 95 en voleas 90 en pase corto 97 anticipación 97 control de balón 95 en regates 91 agilidad que es lo importante tiene mucha más agilidad de la que yo me esperaba que tuviera así que va a servir bastante este delantero 95 en precisión de cabeza 90 en fuerza 87 salto 88 resistencia y 72 agresividad no está mal es una carta muy pero que muy completita este luka jovic summer hit además de la estética ya sabéis que las cartas de summer hit son brutales y obviamente súper fácil de combinar por la química ya que es de la liga española en concreto del real madrid y también sirvió que algún jugador como milinkovic savage podríamos combinarlo con él así que nada es una carta muy pero que muy buena y vamos a ver la solución más barata nos pide dos sbcs deciros que los sbcs son caros pero para nada caros con lo bueno que es la carta vale ya que vale unas 220 mil monedas o así el sbc en total así que no es nada caro así que nada el primero nos pide un jugador del real madrid valoración medio del equipo 84 y química del equipo 75 sería lo que nos piden en este sbc y nos daría un sobrejo de select proprime así que vamos a ir viendo el sbc voy a poner jugador a jugador voy a decir el precio de compra en playstation de cada uno y al acabar el sbc diré el precio total de compra ya en cada uno de las plataformas vale si quieres que os haga más barato el sbc esperad a hacerlo el jueves por la mañana vamos a la recompensa de food champions y lo hacéis ese mismo día en sniping o empuja vale deciros también que el sbc dura hasta que acabe fifa o sea este sbc no va a caducar va a durar para siempre así que puedes hacerlo cuando queráis vamos ya con la solución más barata en portería empezamos con el arquero que yo diría ahora mismo que más años tiene que está jugando y sigue siendo bastante bueno tenemos al famoso y conocido gian luigi bufón bueno si aprendo a escribirlo gian por aquí joder gian luigi donaruma no gian luigi bufón me ha gustado pero bueno tenemos a gian luigi bufón 83 de media su carta normal vale en compra ya nos costaría unas 3800 maneras vale a no ser que lo hagáis el jueves por la mañana en sniping o empuja que os saldrá más barato como he dicho por aquí tenemos al jugador que nos piden del real madrid tenemos a lucas vázquez por aquí todos lo conocéis que nos cuesta 1600 monedas por aquí vamos a hacer un triángulo de lin verde vale para dar por ahí química y ganar química de la plantilla con bufón o sea de la serie a con centrales italianos tenemos a rullani que da perfect link con bufón ya que es del mismo equipo y de la misma nacionalidad y por aquí tenemos a francesco acervi que nos da lin verde vale que este sería 5300 monedas y rullani 2300 ya que acervi tiene pues más media por eso es más caro por aquí tendríamos a radamel falcao jugador colombiano saludo para toda colombia vale un saludo para todos los colombianos que me estén viendo en serie que sois bastantes así que nada el jugador del galatasaray 1500 monedas y para darle química vamos a poner jugadores de su misma nacionalidad por aquí ponemos a un jugador que ya puse en el sbc de tanguy en dombele si no me equivoco tenemos a freddy y nestroza su carta 87 y media la de libertadores que nos cuesta sobre las 27000 monedas y aquí en el mcd tendríamos a un jugador de no sé el equipo vale iba a decir el equipo pero prefiero no arriesgarme porque luego me vais a regañar sé que en el escudo pone américa vale pero no sé bien qué equipo es no sé si o sea sé que no es el club américa vale pero no sé bien qué equipo de américa es de méxico vale si no me equivoco pues no de colombia en la américa de cali por eso mismo no quería decir el equipo porque la iba a liar tenemos a cabrera que cuesta 15000 monedas en el mcd tenemos al jugador del milán vale jugador italiano del milán tenemos a giacomo bonaventura 82 de media que este nos cuesta unas 2000 monedas más o menos en el mcd vamos a seguir un poquito con serie a vale ya para acabar el sbc si consigo bueno vamos a la md porque el mcd no me deja llegar por aquí seguimos con serie a también para que nos dé un poquito de química con lucas vázquez al ser español para subir un poquito valoración con 84 tenemos a jose callejón ex jugador del real madrid que nos cuesta unas 10.500 monedas ya que tiene más media y muchos me preguntáis chicos derky por qué están ahora las medias tan caras cuando hace unas semanas estaban hiper baratos había jugadores de 84 media 2000 monedas los 85 estaban a 4000 como mucho pues chicos subieron las medias una barbaridad debido al sbc de tots últimamente asegurado y ahora hasta que el mercado se vuelva a bajar va a pasar un poquito de tiempo vale porque el mercado está hablando bastante alto pero bueno no os preocupéis que ya volverá a bajar por aquí 83 de media milich que podríamos cambiarlo por cuadriela cuadriarela vale por si tenéis a cuadriela en el club o veis que está más barato cuando vais a hacer el sbc y por último el jugador español que nos va a dar por ahí una línea verde bastante sana con callejón a ser de la misma serie a vale y ser de la misma nacionalidad tenemos a fabián que nos cuesta sobre las 4100 monedas como veis aquí abajo todo completado jugadores del real madrid mínimo 1 que sería lucas vázquez 84 valoración lo tenemos justo química del equipo 75 justa y jugadores de la plantilla 11 el precio total del sbc sería de 75 mil monedas en playstation 70 mil en equipos 1 y 80 mil en pc así que nada vamos con el segundo y último sbc que es el más caro vale porque nos pide más valoración así que nada nos pide un jugador de la liga santander un jugador if momentos if o tots mínimo 1 valoración mayor equipo 86 y química 70 verdad sobre jugadores aero premio sobre que es bastante mejor que el anterior del anterior sbc así que nada vamos jugador a jugador como antes empezamos ya por aquí con el jugador que nos pide de la liga santander la mayoría los jugadores de la plantilla van a ser de la liga santander vale para hacer así la química así que nada empezamos con fernando pacheco portero del alaves si no me equivoco 82 de media carta brillante su carta normal que nos cuesta unas 1200 monedas por aquí un jugador argentino un saludo para todos los argentinos que me estáis viendo que sé que sois muchos así que por aquí ponemos a ever vanega todos lo conocéis ever vanega jugador del sevilla 2800 monedas para seguir con liga santander por aquí seguimos con liga santander también un central del atlético de madrid vale por aquí tenemos a savage stefan savage jugador de atlético madrid 82 de media que éste nos cuesta sobre las 1900 monedas más o menos en el central tenemos a un jugador noruego del real madrid cedido en la real sociedad tenemos a martin odegar su carta a 82 de media que nos cuesta sobre 1200 monedas y todo el resto de la plantilla serían cartas especiales así que vamos a ir poniendo jugador a jugador los jugadores de libertador los estamos poniendo mucho ya que son los que han salido los últimos vale los que están en las horas y por eso están tan baratos por aquí vamos a mena que de hecho lo tengo yo en el club que cuesta unas 22.750 monedas para dar química a este mena vamos a poner por aquí un extremo que es de la misma liga si no me equivoco son todos de la liga bueno no son de la misma liga pero son los dos chilenos vale por eso no nos da química un saludo también para todo chile que sé que veis muchos desde allí también así que por aquí ponemos a puj su carta normal que nos cuesta unas 16.000 monedas puj que es de la liga chilena si no me equivoco y mena de la liga argentina en el mc tenemos a un jugador que nos va a dar lin verde con puj ya que está en su mismo equipo y muchos lo conoceréis por el nombre tenemos a buonanote jugador argentino de 89 de media la carta esta de libertadores que nos cuesta sobre las 45.000 monedas es el más caro del sbc ya que es el que más media tiene para conseguir así la valoración de la plantilla por aquí tenemos al jugador del real madrid vale del atlético de madrid perdón su carta de winter refresh para subir un poquito de valoración tenemos a herrera que cuesta unas 20.000 monedas y luego en el mco tendríamos al jugador que nos pide if tots o momentos if pues ponemos un if que es thomas partey la carta del atlético de madrid su carta if vale la de 84 de media que es este si no me equivoco vale pues no es el otro porque este es el de fut champions así que es este vale su carta if de partey que nos cuesta sobre las 13.000 monedas está muy baratito en el delantero centro vamos con otro chileno vale vamos a poner los dos últimos jugadores que quedan de de lo de libertadores vale por aquí tenemos a paredes vale este no es este concretamente no es para es el chileno que no sé cómo se llama de nombre se llama esteban paredes vale vamos a buscar esteban paredes que es este y tenemos que poner su carta 86 de media que nos cuesta sobre las 10 15.000 15.000 monedas vale y por aquí tendríamos al extremo derecho de de chile vale que es fue en salida que es este del universidad católica vale de hecho me me habló la cuenta oficial de universidad católica instagram cuando dice el desafío semanal de fue en salida así que nada un saludo también para los afortunados de 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 universidad católica así que nada hasta aquí el sbc chicos esta sería la solución más barata como es aquí abajo todo completado el precio total sería de 140.000 monedas en playstation 160.000 en el que post one 180.000 en pc voy a deciros el precio total del sbc de luca jovic vale de todo el sbc que sería unas 240.000 monedas más o menos 230.000 en playstation ahora mismo decidiros que si lo hacéis en el jueves por la mañana en puja o en compra de sniping un saludo más barato así que nada chicos hasta aquí el vídeo decidme en los comentarios si lo habéis hecho cómo va este jugador también podéis seguirme en twitter o instagram que lo tenéis en la descripción vale os agradecería un montón que me seguiréis por ahí para enteraros de todo el canal así que nada chicos hasta aquí el vídeo espero que os haya encantado dejar vuestros super suscribiros y nos vemos en la próxima adiós